Y vamos a darle la bienvenida a él. Sinceramente, para mí es un gran honor tener un ministro de la provincia de Buenos Aires al aire de Real Política, al aire de Fondo a la Derecha, y quiero agradecerle por haberse hecho este tiempo. Él es Jorge El Ustondo y es ministro de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a ustedes por llamar. No, gracias a ustedes, en realidad, por la predisposición y por la buena onda tanto de tu secretaria como de toda la gente que te rodea, que siempre estuvo muy bien predispuesta y sin ningún problema. Vos sos ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Formás parte de la UCR de Cambiemos y, obviamente, del gobierno de María Eugenia Vidal. Así que quiero que me cuentes un poco cómo está el ministerio en estos momentos. Bueno, realmente estamos haciendo una experiencia y una construcción institucional que comenzó hace dos años, porque es una decisión histórica, digamos, preparadora de la gobernadora, haber puesto a la ciencia en rango ministerial por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires. O sea que arrancamos de cero, digamos, no tan de cero, digamos, porque la provincia, digamos, es la única provincia argentina que tiene su propio organismo de ciencia y tecnología, que es la Comisión de Investigaciones Científicas. Pero realmente el área de ciencia y tecnología prácticamente era el existente. Lo que era el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, que es el que yo asumí en diciembre de 2015. Luego creamos el ministerio y, bueno, estamos haciendo realmente una tarea muy intensa con todo el sistema científico-tecnológico, trabajando muy fuerte con la Comisión de Investigaciones Científicas, en la cual hemos pasado de 24 centros de investigación a 85 centros, y vamos a estar llegando a los 90 y a los 100, asociándonos al CONICET, al INTA, al INTE, bueno, a las universidades, por supuesto, de la Universidad de La Plata, es un avión estratégico, estoy en ella en este momento. Y, bueno, trabajamos también muy fuerte en lo que es la popularización de la ciencia y la federalización del conocimiento, con los programas de clínicas y rondas tecnológicas que han tenido realmente una aceptación y una validación muy fuerte por parte del sector empresario y fundamentalmente de los pymes y los microemprendedores, también con la estación ciencia. Ayer terminamos el año con la edición 43 de la estación ciencia, y tal como lo habíamos hecho el año pasado, lo hicimos en una unidad penitenciaria, el año pasado fue en la unidad 9 y ayer fue en Olmos, y realmente fue muy gratificante, muy emocionante, porque esta vez la estación ciencia la hicimos con la participación activa de los internos y sus familias. Y realmente fue un hecho muy gratificante que eso sucedió ayer. También estamos avanzando en el territorio, yo estoy viajando a la barría ahora porque mañana ponemos en marcha el quinto club social de innovación, ya tenemos cuatro funcionando, en Falcarce, en Dinamarca, en Quezauque, en Ibaradero, y mañana inauguro el de la barría y antes del fin de año va a ser el pergamino, y realmente también es otra herramienta realmente muy fuerte, que tiende a llegar con la ciencia, el conocimiento, la tecnología, el saber, digamos, a todos, y romper este mito de que la tecnología destruye empleos o que es para un elito, o que realmente no puede traer consecuencias adversas. Esto puede pasar si la política se desentiende, pero nosotros nos hacemos cargo de esto, sabemos los desafíos que impone la sociedad del conocimiento, esta cuarta revolución industrial, en la cual ya estamos inmersos, y por lo tanto desde ese lado lo abordamos con todas las herramientas que tenemos. Jorge, vos sabés que estuve informándome y al mismo tiempo ya fue noticia, el hecho de la tecnología hoy por hoy. Me imagino vos teniendo que reconstruir esto prácticamente desde cero, pasar a ser ministro, o sea, crear el ministerio, la estructuración desde las bases, o sea, y empezar a sembrar para que después eso traiga frutos. ¿Se puede decir que con la implementación de la tecnología y la robótica en las escuelas se está cosechando ese fruto que se empezó a dar en la creación del ministerio? Sí, por supuesto, porque es un trabajo que hacemos en forma conjunta, el programa educativo de robótica educativa, lo llevamos adelante en conjunto con el ministerio de educación, porque es generalmente en el ámbito de las escuelas, pero también lo hacemos en las escuelas secundarias y en las escuelas técnicas y fundamentalmente se trata de esto. Mirá, cuando yo te decía esto de que el mito de que destruye empleo, nosotros, si la política se hace cargo de este desafío, en realidad lo que estamos haciendo es preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para lo que son los trabajos del futuro. Tal cual. Y a su vez, con usar la tecnología como herramienta fuertemente igualadora, fuertemente inclusiva, fuertemente reparadora y eso es lo que se da en el territorio. Y realmente es un desafío muy fuerte, pero contamos con un activo y contamos con un activo muy fuerte que es el sistema científico-tecnológico que opera y actúa en la provincia de Buenos Aires con nuestra Comisión de Investigaciones Científicas, pero también en la provincia está el 50% de los investigadores del CONICET, el 70% del INTA, el 75% del INTI, prácticamente el 100% del INID, la CONAE, la CONEA, y, bueno, estamos en La Plata, la ciudad del conocimiento y de la ciencia, la Universidad de La Plata es la segunda del país reconocida internacionalmente y más de 40 universidades, o sea, ese es el capital humano, esas son las capacidades instaladas, entonces la responsabilidad y el desafío para un ministerio, en este caso para el ministro, es trabajar con el conjunto del sistema para salvar una de las asignaturas pendientes, que es el bajo nivel de articulación y la baja transferencia que ha habido de todo el saber, de todo el conocimiento desarrollado en todas estas instituciones y las dimensiones que tenemos en términos de problemas terribles en el territorio bonaerense, problemas ambientales, sociales, bueno, problemas de todo tipo, y yo te digo que para cada uno de esos problemas hay una solución en el sistema científico-tecnológico, lo que pasa es que ha habido una disociación entre la política y la ciencia, la ciencia y la política, y de ambas, con el territorio y con la gente, que es la única manera de explicar realmente lo que nos pasa, esta cosa que nos agravia, esta cosa que nos interpela, la provincia con 50% de niños pobres, con picos del 70%, conviviendo y coexistiendo con estas capacidades que yo estoy en este momento en la Facultad de Ciencias Exactas, con el Tecán, el Vizorrector de la Universidad de La Plata, es realmente un laboratorio que es reconocido mundialmente, que trabaja sobre enfermedades raras, son de lo frecuente, y realmente, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires tenemos estos activos, estos investigadores científicos, que siguen nada más y nada menos que el legado y el mandato de hombres como Hussein, como Prebys, como Zavos, que digamos que en la década del 50 ellos plantearon que la ciencia debía apalancar las políticas públicas para identificar las prioridades y llegar al territorio de la gente. Bajo ese concepto se crearon los organismos de ciencia y tecnología que se nutrieron de aquella universidad que venía de la escuela pública y de la reforma del 18. Nosotros lo que hemos hecho es mirar hacia atrás, volver a las fuentes y empezar a recuperar el camino y los objetivos que no se dieron a haber perdido. Pero bueno, se perdieron y uno puede lamentarse y bajar los brazos o hacer lo que estamos haciendo, que es trabajar en conjunto, el conjunto del sistema y hacer ese ministerio, trabajar con el conjunto de los ministerios para llegar con el saber, el talento y el conocimiento a dar solución a los problemas de la gente. ¿Para qué sirve la ciencia y el conocimiento y el saber si no sirve para solucionar los problemas a nuestra gente y para brindar a nuestros niños, a nuestros jóvenes un futuro diferente? Sí, es el caso del ministro por ejemplo de Educación, Sánchez Sini. Yo creo que es trabajar en conjunto y ahí lleva este tema de la robótica, pero vos sabés que Jorge, te voy a hablar desde el rol de madre, recientemente fui madre y logro entender ahora un poco esta nueva generación, vos sabés que mi hija tan solo de 10 meses me agarra el celular y ya prácticamente lo utiliza o agarra la computadora y maneja el mouse poniendo play o pausa y yo digo wow, qué locura y ahí entendés que quizás nosotros nos costaba mi generación, yo nací en el 89, aprendimos a usar la computadora y demás, pero hoy por hoy ya me imagino que cuando ella sea grande, bueno, hoy tenés el caso de Siri, hablás y directamente ya te soluciona el problema, entonces, eso no cabe ninguna duda que es el futuro y se tiene que enseñar para mí desde jardín, o sea, el tema de la... eso mismo claro vos fíjate que un niño seguramente tu hija tu hija, ¿no? sí tu niña ya que ya te manoté el celular y sabe cómo trabajarlo esa niña está contenida y está bien alimentada está cuidada su salud está estimulada y demás y no le va a faltar educación pero es importante que la tenga claro bueno, y ahí está ahí está el tema claro digamos cuando yo digo que estas herramientas tecnológicas y estas tecnologías disruptivas realmente son fuertemente inclusivas igualitarias reparadoras dependen de que la política se haga cargo de esto la cual, exacto y que así como a tu nena le llegó ese estímulo esa contención y la posibilidad de acercarse y de estar en contacto con una herramienta tecnológica no con instrumentos de estas características que esto le llegue a cada niño en la provincia de Buenos Aires este es nuestro objetivo porque además sabemos que rápidamente el niño está estimulado a jugar digamos en un sistema educativo que era prácticamente colapsado que estamos viendo realmente la situación como está realmente dice a nuestros niños a nuestros jóvenes les cuesta aprender todas las muestras todas las encuestas que se hacen que los chicos no aprenden bueno lo que nosotros hemos visto y hemos probado que necesitan estímulo está tentado a jugar claro, exacto entonces el chico la herramienta tecnológica ya sea todo lo que es la robótica los drones la impresora 3D todo lo que es la digitalización la internet las cosas como se le llama todo esto al chico lo atrapa y le invita a jugar y lo atrapa y el chico jugando comienza a aprender y en el juego aprende y el aprendizaje le llega a aprender cada vez más entonces por eso te digo que es muy fuerte y por eso la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal que hay un millón de chicos estudiando robótica en la provincia de Buenos Aires por eso nuestros propios sociales de innovación por eso vamos con Estación Ciencia y con mediadores del conocimiento a los sitios más vulnerables por eso la actividad en las cárceles tenemos más de 900 diplomados mediadores del conocimiento en el contexto del cierre por eso hicimos ayer Estación Ciencia donde vi investigadores de la SIC del Conicet del INC de Organismo de Nación que hicieron su trabajo dentro de la Unidad Penitenciaria participaron con 300 internos y su familia hubo más de 110 chicos que disfrutaron con los drones que disfrutaron con la robótica con los dinosaurios con la historia de la escritura con todo lo que han podido ver quizá 500.000 chicos en Buenos Aires porque son 43 divisiones de Estación Ciencia y bueno Jorge ¿estás ahí? Jorge ¿Hola? Ah sí, ahí está ahí está aprovecho para para cambiarte en realidad no es cambiarte el tema pero es algo que sinceramente creo que es la mayor crítica que tienen desde la oposición tema presupuesto tema plata eso es caro y en realidad la oposición en vez de darse en vez de decir qué bueno le estamos enseñando a los pibes le estamos dando la herramienta para que antes te obligaran en el currículum primero terminar el secundario y tener manejo de Word, de Paint de Excel después el saber un poco el uso de redes sociales hoy prácticamente tenés que ser community manager y ser licenciado en ciencia tecnología y andás a ver qué ellos no ven eso ellos ven que esa plata se tiene que ir destinar y que prácticamente es lo mismo que tirarlo en el tacho de una basura a ver pasó también con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando le criticaban el uso de las computadoras y demás está bien destinada esa plata cuánto es lo que se destina cuánto es lo que se hace es necesario o recién es el principio y se necesitaría un montón más mira, siempre se necesitan más recursos nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos digamos el ministerio en sí hay que sumar a la Comisión de Investigaciones Científicas pero acá lo importante es ser muy creativo muy innovador y realmente hacer un buen uso de los recursos y fundamentalmente con los recursos que uno tiene atraer otros recursos porque cuando la gente ve el despliegue de las actividades que hacemos en el territorio que son todos los días tenemos actividades en una provincia que tiene 135 distritos ¿no? y llevamos drones y llevamos impresoras y hacemos cuando con todo el tema de renovables capacitaciones para el uso de las mismas para instalación de calefactores cerrares bueno, son cosas que no cuestan tanto porque además vamos sumando recursos de otras instituciones y de otros organismos pero quiero dar un dato muy fuerte así como fue un tema muy fuerte la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de crear este ministerio en esta ley de presupuesto en la que se está tratando en estos momentos en el artículo 86 se crea se propicia la creación del fondo financiario de innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires que va a funcionar en el ámbito del ministerio este es un instrumento fantástico que tampoco registra antecedentes porque este instrumento nos va a permitir digamos captar recursos recursos de organismos multilaterales recursos de ONG recursos del propio presupuesto nacional para precisamente potenciar y financiar la innovación tecnológica en la provincia de Buenos Aires entonces realmente si vos me decís yo prefiero tener el doble del presupuesto que tengo a tener esta herramienta yo no prefiero esta herramienta porque esta herramienta nos va a permitir por ejemplo que este laboratorio que estudié que es un laboratorio magnífico de la Universidad de La Plata donde están trabajando precisamente como te decía en desarrollo de diagnósticos de inmunología pero en esto de estas enfermedades raras o no realmente bueno ellos realmente están hiperdemandados entonces podrían obtener financiamiento a partir del uso de este fondo y esto también le va a servir a todo grupo de investigación realmente pida algo que sea muy interesante para transferir y que sea atractivo para un inversor bueno con el fondo este financiero de innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires vamos a poder capturar y captar recursos para propiciar todo esto y hablar de lo que es el emprendedismo tecnológico ayer a la mañana y en la mañana y en la tarde realmente fue una jornada fantástica con 18 aprendimos a 18 emprendedores tecnológicos que realmente es una maravilla son otras cosas que ocurren cada día porque hay mucho talento hay muchos niños y muchos jóvenes que realmente nos sorprenden en tener a Mateo Salvato ¿no? nuestro joven ascensor de 19 años que salió campeón internacional de robótica hace dos años y que fue premiado en México hace 15 días Mateo Salvato actualmente Mateo fue premiado en México como el innovador del año en innovación humanitaria y es el más joven de la historia bueno estas cosas pasan ahora ¿cuántos Mateos hay en la provincia de Buenos Aires? hay que decir lo que hay que hacer es motivarlos y llegarles con las herramientas y por eso Mateo uno de los trabajos que hace dentro del ministerio es recorrer la provincia digamos compartiendo los clubes sociales de innovación en otros ámbitos con los niños y con los jóvenes y con los más niños su experiencia pero es que además ministro a ver las nuevas tecnologías hacen que los campos laborales se amplíen y hoy chicos que están en la primaria o iniciándose en la secundaria en 5 años 7, 8 años cuando se reciban van a estar en una disminución digamos de la oferta laboral no solamente en la Argentina sino en otros países límites justamente por la falta de formación entonces es fundamental lo que hace Mateo de ir recorriendo las diferentes localidades como para explicar contar su experiencia me imagino que muestra sus avances su innovación sí, claro es que más o menos estimamos que el 50% de los niños que hoy están en las escuelas van a tener trabajos que aún no han sido creados por lo tanto si nosotros no los preparamos y no los capacitamos para tener digamos su cabecita bien armada digamos como para poder acceder digamos al manejo de esas tecnologías realmente lo vamos a frustrar por eso es que estamos trabajando donde estamos trabajando estamos hablando del 50% de los empleos por eso hablamos de los empleos del futuro pero además tenemos ya determinados en el ministerio más o menos que está conciliado con las ciudades unidas cuáles son los trabajos que van a ir pidiendo vigencia y cuáles son los trabajos digamos que realmente se van a ir demandando y con qué tipo de capacidad por eso el trabajo con Gabriel Sánchez Sine por eso el trabajo con Quinoquia la Nación y por eso el trabajo con el conjunto del sistema y las universidades y demás porque realmente estamos trabajando en esa línea mirá uno de mis subsecretarios Mateo Niro es el que lleva adelante difusión del conocimiento y de la ciencia y gestión del conocimiento y Mateo es el coautor de los libros de Pacún Bamanes ¿no? Sí Sí, Mateo Niro es el coautor de los libros de Pacundo y bueno su último libro que es El Cerebro del Futuro que ellos plantean en el último capítulo el tema de las políticas públicas las neurociencias y las políticas públicas ¿no? y cómo las políticas públicas deben apuntar a la educación y al conocimiento como las herramientas que realmente nos van a dar un futuro realmente digno de ser el libro y están tomando de nuestra historia lo mejor de nuestra historia miren ayer el evento este de microemprendedores se hizo en ITEC en BRISO que es maravilloso es un emprendimiento de ITF 51% 49% con ICF ¿no? y realmente hay que verlo están haciendo desarrollos tecnológicos de PUNTE innovación y demás y usamos ese ámbito y yo le planteaba cuando hice el cierre que oportuno y que oportuno le dar ¿por qué? porque IPF es Mosconi es la década es la década del 20 y es Mosconi con una visión estratégica de un país proyectado a centenarios de años para adelante IPF y PUNICE es Hussein ¿no? que en 1956 plantea esto de que la ciencia debía apalancar las políticas públicas para llegar al territorio y a la gente y no tiene que ver así yo decía aquí está el espíritu la inteligencia el legado y el mandato de un hombre como Mosconi y un hombre como Hussein de una empresa que existe bueno no tenemos uno de esto ante tanta frustración frente a tanta situación que realmente nos golpea que nos duele bueno tenemos que por el lado del conocimiento del saber de la educación de la educación pública de calidad ¿no? y de la tecnología de la mano de eso y dentro a las políticas públicas de los más diversos campos yo lo hacíamos en unidad del TEC pasamos la unidad para licenciar y luego el DITEC y mañana de estar en la barría con un club social de innovación bueno creo que esta es la apuesta que debemos hacer para dejar definitivamente atrás tantas décadas que nos han llevado a los niveles que hoy tenemos de progresa de diligencia y realmente de desesperanza yo estoy acá en esta facultad realmente estoy viendo edificios de 100 años y viendo cómo se proyectaba la plata esta ciudad del conocimiento cómo se proyectaba cuando uno anda por el interior y ve los palacios municipales de la ciudad del interior las sedes de los bancos naciones del banco provincia pero no pienso acá que proyectó esto estaba loco realmente hace 100 años imaginaban y pensaban que esta provincia iba a ser absolutamente diferente ministro hablando de proyectar usted cuando asumió dijo que quería realizar la mejor de las gestiones para la provincia con una mirada mediano y largo plazo dónde estamos en el mediano o en el largo plazo y sus objetivos y sus objetivos están cumplidos o todavía le faltan qué le falta bueno nunca los objetivos están totalmente cumplidos si yo tengo la tranquilidad de que realmente hemos creado institucionalidad que al menos en el mi paso por este ministerio vamos a dejar un ministerio realmente funcionando con políticas públicas muy claras con una muy buena interacción con todas las áreas ministeriales con convenios firmados y con trabajo ya en marcha con todos los organismos de ciencia y tecnología con un gran trabajo con las universidades que era la apuesta porque realmente si no lograba eso iba a poder llevar adelante lo que yo me había comprometido con la gobernadora María Eugenia Lidal y estamos en el territorio mira la tranquilidad que me da y vemos que hemos tenido una gran validación desde el punto de vista social desde el punto de vista territorial desde el punto de vista de las pymes de los emprendedores que realmente han tomado nuestras propuestas los municipios que se han asociado estamos trabajando hacia adelante realmente y se va extendiendo también la coyuntura pero yo les digo cuando yo veía ayer en la unidad penitenciaria de Olmos que es la más grande del país ver a un interno con su esposa y con sus niños y el niño con la muñequita y jugando con los drones jugando con los dinosaurios viendo pruebas de química y de física y realmente compartiendo yo me prestaba cuánto hará que esa familia no tenga una violencia como esa y realmente a la noche me sentía muy tranquilo decir bueno esto lo pudimos hacer Jorge son personas que quizás nunca en su vida van a llegar a tener el acceso a eso entonces que el Estado les provea estas cuestiones que quizás muchas veces o sea se habla de la famosa meritocracia y también del pibe que deja de ir a la facultad porque tiene que salir a trabajar para ayudar a la familia y los pibes que no pueden ir al colegio entonces vos tenés que hacer que ese colegio aparte de ser como una contención de los pibes que tienen que dejar de estar en la calle para formarse porque son el futuro quizás vos ahí estás perdiendo al futuro presidente porque tranquilamente puede estar ahí y creció en el Estado se formó con el Estado y vos tenés que nutrirlos para que sea lo mejor posible y con eso quizás porque muchas veces algunos ni siquiera pueden llegar a tener la suerte porque lamentablemente estamos en un momento donde vos tenés que tener la suerte de poder ir a la facultad entonces vos tenés que mínimo lograr que la educación básica sea lo suficientemente fuerte para que puedan salir y puedan laburar con eso y después formarse por otras vías ese es mi punto de vista pero yo hay algo que no por eso te planteo el tema de la educación claro el tema de la educación pública de calidad y de excelencia esto es un tema central es un tema que se viene debatiendo que lamentablemente es un tema que se ha politizado y de la mejor forma que terminamos hablando de sueldo y estructura claro que terminamos hablando de estructura y terminamos hablando que los pibes pueden pasar un año pueden pasar meses y no tienen no tienen educación y bueno eso es lamentable eso es una realmente una cosa tremenda pero bueno realmente nuestro gobierno a la gobernadora y a los compañeros ministros también te dan muestras cada día de estar absolutamente compiletrados generando propuestas y haciendo los cargos porque acá el tema es que quienes no se hacen cargo de la situación que dejaron la provincia fue devastada fue devastada son tres décadas como mínimo de devastación absoluta en todos los planos y niveles y realmente con todos los pasivos a veros y por haber pasivos culturales pasivos ambientales pasivos económicos pasivos sociales pasivos de estructura mirá está cuantificado cuánto es el pasivo o la deuda en infraestructura social son 30.000 millones de dólares 30.000 millones de dólares en la deuda que nos dejaron en materia de déficit en infraestructura social bueno pensamos al dar un tercio en este primer mandato vamos a estar más o menos cerca de eso pero bueno eso es un tema de asignación de recursos entonces la apuesta a la educación pública es un problema que es conocido por todo el mundo pero yo creo que ya la mayoría se da cuenta de que hay un tema de politización del conflicto pero está clarísimo que la gobernadora y el equipo y la libre y cada uno de ellos estamos poniendo lo mejor para esto porque somos conscientes de esto porque queremos realmente una escuela pública Jorge se habla siempre de salarios y bueno después de que pasó todo lo lamentable la tragedia con las escuelas y demás recién ahí se empezó a hablar de estructura pero nunca se habla de contenido y cada vez que vos querés que se implemente el examen y demás te paran el país con tal de no cambiar no formar y no mejorar todo esto entonces claro pero fíjense que con el tema no es del ausentismo claro cuando se trató de que también puertas adentro se discutieron estos temas se analizaron que mejoraba la calidad educativa que mejoraba con las condiciones en que trabajan los maestros bueno esta es la agenda que planteó María Eugenia ahí me conto porque yo entero del gabinete nosotros estamos cada uno al tanto de los que hace cada uno de los otros ministros nosotros hemos venido de gabinetes semanales además entero del gabinete social con requisito de educación de salud de desarrollo social pero no estoy al tanto y realmente es muy frustrante ver los esfuerzos que se hacen para llevar propuestas concretas el esfuerzo que se hace para ir mejorando la estructura de todas las escuelas yo estuve en Moreno el quince de semana el sábado yo tenía que ir a Moreno estuve con los vecinos y bueno y nos contaban todos los temas y veía todos los problemas pero son temas que vienen al rato de décadas de décadas entonces son temas que no se pueden resolver de noche a la mañana lo importante es que estén en la agenda esto es la vocación y la decisión política de abordarlos y de resolverlos pero el presupuesto se te termina yendo perdón el presupuesto se te termina yendo en sueldo si no te da para hacer otra cosa bueno no, no, no el presupuesto el presupuesto el presupuesto va el presupuesto perdón el presupuesto destinado a educación me refería está bien perfecto pero el presupuesto destinado a educación se están haciendo infinidad de cosas claro digamos ahora no es que esté parada digamos que no se estén haciendo trabajos de recuperación de infraestructura en los colegios se está haciendo y se está haciendo un montón de cosas lo que pasa es que frente a un deterioro como el que había realmente es muy difícil poder llegar con todos los recursos que realmente la tarea requeriría porque si realmente si contáramos con todos los recursos y los recursos no tuvieran límites podríamos en tres meses antes de la dimensión de las cárceles tener quizás de las clases tener todas las escuelas sin condiciones pero bueno es un tema es lo mismo que pasa con los hospitales se ha trabajado primero en las guardias y después se va avanzando en otras de infraestructura bueno y como en las rutas y en los puentes fíjate vos la misma la plata el cuerpo de la plata un bochorno realmente el cuerpo que costó 470 millones de dólares y que prácticamente no se puede operar entonces estas son las situaciones que realmente nosotros enfrentamos y bueno y las enfrentamos nos hacemos cargo y estamos en el territorio y trabajando codo a codo digamos con la gente para superar cada uno de los problemas entonces cada uno en su ámbito nosotros en el ámbito educativo trabajamos muchísimo y hay de Dios también codo a codo con Gabriel con su equipo con José Fontana que era directora en mi ministerio y hoy directora en un área de educación pero trabaja con mis directores llevando el tema de la robótica llevando el tema de los drones el tema de las impresoras TV y realmente llevándolo a los sitios más vulnerables realmente es un trabajo muy intenso ahora claro es tan grande el problema es tan grande la doble es tan grande el pasivo que bueno que a veces no alcanza y uno mismo dice bueno cuánto más podría ser y sí bueno pero esta es la situación lo que yo he tenido es que realmente nosotros sentimos lo siente la gobernadora el vicegobernador y cada uno de los miembros del gabinete sentimos que estamos lo mejor de cada uno que tenemos un equipo compacto un equipo que trabaja en cada una de las áreas que se complementa que trabaja mucho en forma vertical con Nación y llegando a los 135 municipios realmente es el trabajo que hacemos y tratando de maximizar la utilización de los recursos y asignando los recursos en los temas más preditarios fíjate el presupuesto es un presupuesto un contenido social extraordinario cuando es la asignación de los recursos en el presupuesto el 70% de los recursos tiene que ver con la problemática social que es muy muy intensa en la provincia entonces yo no voy a reclamar más presupuesto para ciencia y tecnología existiendo ese problema que es inmediato entonces tengo que ser muy racional y muy coherente en el partido y ver cómo vamos trabajando en conjunto generando las condiciones de respuesta en la coyuntura pero con una vida de medida en largo plazo que nos permita hacer de esta provincia una provincia viable y poner una capilla de viabilidad porque esta provincia era absolutamente inviable a diciembre de 2015 Jorge, ¿a cuánto está el dólar? ¿Alguno sabe cuánto está el dólar en este momento? ¿40? 39 39 ¿39? ¿40? ¿te enteraste de la multa que tiene que pagar la gobernación Vidal y todos nosotros por no haber terminado el buque Eva Perón por no haberlo terminado a tiempo le cuento a la gente que no sabe y en el caso supongo Jorge lo sabe pero me está llegando en este momento con el astillado paralizado en 72 horas provincia comenzará a pagar 20.000 dólares diarios hasta entregar el buque Eva Perón esta es una noticia del 27 de noviembre entonces 20.000 dólares diarios se van a ir porque Astilleros no paga no cumple con la entrega del barco el único barco que tienen que hacer no, son el barco y Eva Perón son los que está recibiendo a los barcos petroleros de Venezuela claro, sí seguramente no estoy al tanto de las últimas noticias bueno ese es otro tema ese es otro tema yo tuve astilleros en los congresos en los 10 primeros meses de gobierno ¿no? y trabajé mucho el tema de astilleros y realmente te digo hicimos un gran esfuerzo yo recuerdo que concluyó el ministro de defensa que era Julio Martínez el jefe de la armada que era Sru con el vice mucho mucho y realmente uno genera una una gran impotencia ver la problemática del astillero de Santiago porque realmente bueno es el primer astillero de Argentina el tercero de Sudamérica Ecuador con las capacidades que yo siempre he resaltado como voy a decir yo he dicho que realmente tiene dentro de su personal en parte de su personal capacidades extraordinarias que realmente suplen a veces atrasos tecnológicos precisamente por las capacidades que tienen pero lamentablemente conviven con una situación realmente no se ha podido manejar de una situación estructural de pérdida que realmente bueno se ha tomado una cosa prácticamente muy compleja y muy difícil de administrar entonces esa situación que se generó con esos con esos buques bueno no sé cuál es la situación exactamente de hoy no sé tampoco de dónde sale esta información y bueno y qué camino tiene la provincia digamos para responder frente a a lo que puede ser esta esta cosa como me decís del presunto o probado este incumplimiento por parte de astilleros y qué responsabilidad le carga la provincia o no y qué posibilidades tiene la provincia y cómo abordar eso realmente no se puede dar precisiones porque no no estoy al tanto pero en el caso de ser cierto que por día se tengan que pagar 20 mil dólares hagamos la cuenta rápida es una locura yo me imagino a usted ministro agarrándose la cabeza diciendo si eso va en tecnología o va en o a Sánchez y en educación viste bueno pero no hay que hacer ese tipo de cuentas porque realmente los números del astillero ya los números en sí del astillero y el déficit del astillero era un tema que a mí me agobiaba porque yo recuerdo que era aproximadamente 10 años de la comisión de investigaciones científicas claro yo tenía bajo mi responsabilidad la comisión de investigaciones científicas y tenía el astillero de Santiago y resulta que el déficit del astillero era lo que me ha costado el cumplimiento de 10 años de la comisión de investigaciones científicas pero realmente cuando uno hace ese tipo de cuentas dice no no debo hacer esto pero bueno lo que sí debo hacer es ver cómo sacar esa empresa adelante lo que sí te puedo asegurar es que se hicieron esfuerzos enormes y la gobernadora le puso todo realmente yo durante periodos con mi responsabilidad tuve todo el apoyo te voy a repetir estuvo el ministro de defensa Buño Martínez porque tratábamos de que se recombruciera la imagen del astillero para proveer a la defensa nacional estuvo el jefe de la armada para ver también esta posibilidad exploramos y hasta llegué a firmar un preacuerdo con la empresa Baebo y con el embajador de Corea para hacer un buque multipropósito intentamos también por el lado de energías renovables donde el astillero de la metal mecánica podía ser las torres de los aerogeneradores realmente buscamos pero realmente el conflicto adentro del astillero bueno nos fue superando y además iban malogrando todas estas posibilidades de inversión o posibilidades de trabajo que uno le conseguía el astillero porque realmente nos encontrábamos con que veíamos que había determinadas capacidades para asistir a determinada demanda pero luego los conflictos que se generaban adentro del astillero fundamentalmente con un sector importante con los gremios que ahí trabajan bueno hacían que el demandante realmente dijera bueno a ver busco busco pastillero este es un problema que realmente impidió que la voluntad política de la gobernadora llevárselo adelante sacarlo de que fuera ganando competitividad productividad y que en definitiva en algún momento fuera sustentable y era una respuesta importante en una región como es la micro región de Berillo en Senado y en La Plata realmente tiene un impacto realmente muy fuerte pero bueno realmente todos los esfuerzos que hicieron que me contan no pudieron dar respuesta entonces digo no sé cómo es la situación hoy pero bueno vamos a ver seguramente los ministros que están manejando este tema estarán al tanto y sabrán cómo manejar la situación ministro hoy tocó a YPF como un pilar del desarrollo y en cuanto a las escuelas técnicas tengo entendido que en una escuela de Pihué una escuela técnica ganó una beca de YPF para armar un auto eléctrico eso es así a eso se apunta digamos a que los chicos de pronto puedan despertar sus capacidades la sociedad y el país del futuro sí nosotros hemos hecho bueno gran cantidad de propuestas en este sentido yo mencioné hoy el cárter de renovables incluso hicimos una convocatoria hicimos varias ya convocatorias para emprendedores en materia de renovables de biotecnología de nanotecnología y vamos dando premios y estímulos y fundamentalmente los premios es por ejemplo que yo en uno de los que hicimos que alguien con el microemprendedor que hizo un biodigestor lo que hicimos fue comprar el biodigestor y propiciar y inmigular toda la utilidad que yo había tenido y sí realmente YPF también está trabajando mucho en eso nosotros tenemos convenios firmados con YPF de hecho he estado tres veces en la destinería de Ensenada en el último mes y pico que estamos viendo varios temas de fuerte componente ambiental y tecnológica hemos instalado tres estaciones del CIMAT ahí del sistema integrado de monitores de alertas en Parana y también he podido ver en el territorio digamos varias escuelas técnicas que eran incluso la de julio y la de junín que compitieron en Europa con los autos eléctricos y mañana en la barriga y tengo previsto ir a la universidad donde también ya han desarrollado autos eléctricos con otro aporte que el de las escuelas técnicas pero que es el mismo concepto digamos y por eso te digo que esto es muy bueno porque realmente está muy metido el tema de la bioeconomía de la economía circular de realmente lo que es y lo que significa la estrategia que significa realmente vivir en un ambiente sano y que nuestras producciones hacia adelante y los paquetes tecnológicos y los modelos productivos realmente tengan un componente fuerte de sustentabilidad que cruce la dimensión política económica social y ambiental realmente digamos tenemos el derecho humano esencial a vivir en un ambiente digno a una alimentación sana a una vida saludable bueno todo esto es tecnología es ciencia es conocimiento es conocimiento puesto digamos recurso natural ciencia apuesta a la industria ciencia apuesta al agro ciencia apuesta a las rutas a la logística siempre todo pasa por el conocimiento si nosotros lo venimos siguiendo ya hace bastante a través de las redes sociales y a través de las noticias y se está acercando ya a fin de año el radicalismo dijo que hasta marzo no iba a hablar de nada pero pero recién tuvimos el presidente de la juventud radical de la provincia de Buenos Aires estuvo recién en el piso mirá si venía al piso Jorge se chocaban estamos a media cuadra de la universidad nosotros y a mi no me y a mi no me deja otra digo me quedé pensando y yo ya estoy armando Emanuel es radical también hay que decirlo no me estuve ayer estuve en la asunción estuve en la asunción este maravilloso que preside la juventud radical y bueno el nuevo mandato que asume como presidente el observo bonaerense nuestro vicerogamador y mi amigo para vida Daniel Salvador claro y en esa estuve ayer realmente una multitud realmente una cosa muy poco frecuente que un partido político pueda realmente convocar a tanta gente con tanto entusiasmo y juntar a tantas generaciones ¿no? porque se nos decía bueno ustedes se han olvidado de la juventud quizá fue una autocrítica que debimos hacer pero lo hemos revertido y hoy tenemos una juventud radical maravillosa militante comprometida que a su vez tenemos buenos jóvenes tenemos la diputada más joven y mujer diputada de la nación y jóvenes los legisladores y concejales y funcionarios municipales pero todos privilegian su rol de militante ¿no? todos estamos y yo también digamos lo nuestro es una tarea militante comprometida yo mencionaba recién YPF a Mosconi y a Hipóliti de Goyen pero digamos yo tuve el privilegio y el honor de acompañar al presidente Alfonsín del primer o último día en su gobierno porque fui muy joven en ese momento y realmente estamos nutridos de esos principios y ayer Daniel Sador lo planteaba y nos acompañó Luis Neidenoff el presidente del bloque del senado de Cambiemos formoseño y realmente fue una fiesta ¿no? y realmente por supuesto la convicción así unánime del capitalismo guanolense de seguir acompañando a la gobernadora María Eugenia Vidal nuestra integración en Cambiemos nuestra presencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires con 38 intendentes y aspiramos que en el más intendente en 2019 bueno y trabajando como trabajamos integrados en este gabinete por eso yo estaba pensando recién mientras lo escuchaba cómo seguir trabajando a largo plazo pensando que el año que viene vienen las elecciones y hay que armar listas de nuevo y se busca a los ministros más probos a veces para ascenderlos a nación o para conformar la lista de forma distinta todavía no está bien claro si María Eugenia Vidal más allá que ella dice que se quiere quedar en la provincia pero hasta el año que viene eso no se sabe entonces cómo se tratan las reuniones más políticas o las decisiones más políticas ya en este fin de año nosotros estamos totalmente compenetrados en la gestión realmente la gobernadora y los ministros estamos totalmente abocados a la gestión a una presencia muy fuerte en el territorio porque sabemos somos muy conscientes y lo decimos y nos vamos a reconocer realmente que la situación es difícil que hay gente que la está pasando muy mal y ella exige que nosotros estemos que hacer y de estar y bueno y estar trabajando muy fuerte obviamente como entes políticos y digamos y como militantes políticos también no se nos escapa que entramos en un año electoral pero pensamos que cuando uno tiene la responsabilidad del gobierno digamos la mejor campaña es la mejor gestión es hacer las cosas bien es estar a la hora de la gente es mejorar nuestras respuestas es hacer autocrítica es corregir lo que tengamos que corregir es potenciar lo bueno que hemos hecho y realmente esto le digo yo nunca ocupé un cargo electivo es un tema que no me mueve realmente siempre he militado he ocupado cargos partidarios nunca he ocupado un cargo electivo me siento muy honrado de integrar este gabinete de acompañar a la gobernadora honrado y agradecido porque yo siento que esta gobernadora en este tiempo expresa realmente cabalmente los valores y los principios que a mí me llevaron a la meditancia yo fui de Pergamino conocí a Arturo Iria mi abuelo fue intendente de Ipori Terigoyen mi viejo intendente del gabinete de Iria yo intendente del gabinete de Alfonso y yo siento que hoy María Eugenia y su equipo están llevando adelante digamos en el territorio bonaerense todas las políticas y las estrategias y en los mismos principios y valores con que nosotros nos hemos formado este partido de más de 100 años así que yo me siento muy bien muy gratificado muy comprometido muy comprometido mi trabajo en la campaña va a ser triplicar si es posible la gestión y obviamente vamos a acompañar a los candidatos que cambiemos porque estamos convencidos de que este cambio que le producimos a los bonaerenses en 2015 y que los bonaerenses apostaran es el cambio que va a sacar a la provincia del país adelante y ministro y si le propusieran integrar una lista pero ya como un cargo ejecutivo estaría dispuesto lo vería una lista sería para un cargo ejecutivo sí no bueno yo espero que no porque realmente no es de vocación realmente me siento muy bien haciendo lo que estoy haciendo que aumenta más la tarea ejecutiva pero bueno cuando uno es ministro y trabaja en una fuerza política como un ricaso que a su vez digamos trabajando con compañeros Salvador y habiendo compañeros de tantos años y tanto tiempo digamos mi compromiso con este compromiso político de la Unión Cívica Radical la Unión Cívica Radical en Cambiemos digamos en este proyecto de transformación de la provincia de Buenos Aires y del país así que esos son temas que no los decido yo digamos yo me estoy atento militando y te voy a repetir la mejor tarea de un militante cuando tiene una función ejecutiva es hacer de la mejor forma la gestión y en eso estamos y en eso está Daniel Salvador y en eso están jóvenes radicales que ayer llenaron el comité estamos todos todos hemos ratificado yo he tenido en forma unánime fue el respaldo a lo que en su momento soñamos en Valeguaychú que se completó en diciembre del 2015 que lo hemos llevado adelante en estos tres años y vamos por más vamos por más y mejor radicalismo por más y mejor cambiamos para cumplir con el cambio que le propusimos a la bonanza Jorge tengo dos preguntas que sinceramente se me ocurrieron recién escuchándolo pero tengo que preguntárselas ustedes como UCR supongo que apoyan a María Eugenia Vidal sobre todo usted formando parte del gabinete pero ¿se ha convertido un poco Vidal en la fórmula o la cabeza digamos de cambiemos al mismo tiempo de la UCR más allá de que supongo que desde la Unión Cívica Radical van a querer meter un candidato porque ella no es radical pero en parte en la UCR en la provincia con Salvador y con ella hacen una muy buena dupla si por supuesto bueno pero cuidado María Eugenia es la presidenta del PRO no 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 lo sé lo sé pero bueno es la UCR ambos desde mi punto de vista hacen la mejor combinación para la provincia de Buenos Aires no tengo la menor duda digo está a la vista esta gestión yo creo que los bonaerenses nos deben recordar el gobernador con su gobernador con una relación y con un trabajo en equipo como el que muestra María Eugenia Vidal y el que es el gobernador claro yo te digo por eso yo me siento realmente muy gratificado honrado y agradecido por poder estar siendo parte de este proyecto político ahora los radicales ayer practicaron este camino obviamente que el radicalismo va a seguir manteniendo estas posiciones y como toda fuerza política ir teniendo más espacios pero a partir de tener las mejores propuestas por eso nuestros jóvenes digamos que nos están nutriendo que se han sentido convocados y que siguen generando propuestas y que ocupan cada vez más espacios porque siempre viene con el planteo que soy el único ministro radical del gabinete de Vidal claro bueno si en términos de gabinete se consideran los ministros si soy el único pero si ves la cantidad de subsecretarios que son militantes del radicalismo en áreas graves que hay realmente ahí vas a ver cuál es la presencia del radicalismo en el gobierno de María Eugenia Vidal con muchos subsecretarios que en la provincia van a ser decimilitros y a su vez tenés en el territorio nuestros intendentes y tenés nuestros legisladores digamos nuestros legisladores provinciales diputados y senadores en los municipios directores provinciales digamos realmente está el radicalismo está muy activo en la provincia de Buenos Aires y son los espacios en el que María Eugenia Vidal nos ha ido tanto a partir del reconocimiento y a partir de la gestión yo me preguntaba cómo arrancamos con este ministerio con propuestas bueno y cada una de las propuestas que hacemos la gobernadora las valida las empuja nos permite ir adelante no importa si sos radical del PRO o qué si la propuesta sirve adelante como yo tampoco pregunto cuando llego a un municipio de qué color es nosotros hacemos las tareas de trabajo en los 135 municipios y esto cualquier intendente que me esté escuchando da testimonio de esto nosotros trabajamos realmente con todos los municipios porque trabajamos para la gente entonces aquí hay evidentemente una propuesta política se está aceptando el año electoral y ayer fue planteado el liderazgo de Daniel Salvador ha sido ratificado por unanimidad por todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es reconocido a nivel nacional por todo nuestro referente el liderazgo de Daniel en la provincia de Buenos Aires y bueno este radicalismo bonaerense al ratificar a Daniel en la conducción y al ratificar la política que se ha llevado adelante obviamente está ratificando el acompañamiento al proyecto político que lidera la gobernadora de Buenos Aires Jorge si usted tuviese que aconsejar de alguna manera a la gobernadora entre ir a la nación o ir a la provincia ¿qué le recomienda? ¿qué le dice? ¿qué dice su instinto? Bueno yo creo que la tarea de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires es una provincia que la hemos planificado para un largo tiempo digamos este este primer periodo digamos de María Eugenia en estos primeros cuatro años han sido de hacer de una provincia absoluta y totalmente inviable a una provincia que ponerla en un camino de posible de habilidad futuro por lo tanto si me preguntás a mí en términos personales como bonaerense a mí me gustaría y desearía que la gobernadora y su equipo tuvieran cuatro años más para poder consolidar un montón de políticas que a mí me contan durante el gabinete que requieren maduración consolidación del territorio y demás ahora las decisiones que la gobernadora tome son personales y políticas y por supuesto teniendo en cuenta lo institucional y son decisiones que la gobernadora tomará en su momento y que nosotros seríamos muy respetuosos de las decisiones que tome tal cual jorge le agradezco le agradezco le agradezco muchísimo jorge el tiempo yo sé que lo saqué de la agenda de todo y es más se vuelve tan didáctico y tan interesante que bueno le estuve robando tiempo al programa siguiente no me importó nada lo tenía ahí en el teléfono y era para aprovecharlo así que le agradezco muchísimo muchísimo la predisposición y el hecho de que pudimos hablar de absolutamente todo sin ningún tipo de problemas que eso es algo que se agradece muchísimo porque no es muy común porque bueno no es que me sacaron de agenda me hicieron recorrer la agenda y quedó algo más así que incluso también esta posibilidad de hablar de mi partido digamos que es mi vida realmente tal cual y ese es el compromiso así que hasta cualquier momento yo lo pasé muy bien bueno y los oyentes se quedaron escuchando si 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 no 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 están en el facebook están en el facebook comentando y demás después le voy a pasar la toda la entrevista y al mismo tiempo estamos a tan solo estamos en frente prácticamente de la yo estoy en exactas estoy en la facultad de exactas no en el rectorado ah bueno bueno estamos a medio metro del rectorado así que lo esperamos en el piso cuando quiera como no cuando ustedes quieran con mucho gusto me avisen y vamos un placer un placer gracias adiós ahí estaba jorge el ustondo ministro de ciencia tecnología e innovación de la provincia de buenos aires primera vez que un ministro de este gobierno habla en realpolitik y habla porque es la primera vez que un ministro habla que no sea en conferencia de prensa así que para mí es un orgullo que haya sido en mi programa gracias jorgito gracias